Dura derrota de América de Cali, pierde 2-0 frente a Atlético Nacional. Subimos afuera del estadio con los hinchas y esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué opina usted de este América? ¿Cómo lo vio? Mal, mal, mal. El director técnico no plantea bien un equipo. El único que está jugando en América es Harry Stiglieta, el lateral y no más. De resto, ninguno, ninguno mete fuerza. La mayoría de jugadores no sé qué están jugando, están perdidos. El único que se le ve garra y algo es el venezolano. De resto, no pasa nada con América. Un técnico sin experiencia, un técnico que nunca ha jugado aquí en Colombia en la profesional. Tenemos jugadores de medio peso. Esto es América, América va a tener que jugadores grandes, que pesen, de profesión, que tengan experiencia. ¿Qué pienso yo de América? ¿Qué pienso yo de América? Que no hay nada, no hay jugadores. Pedrito, Pedrito no sabe nada. Este técnico, que se vaya, que se vaya. ¡Pedrito, que se vaya! ¡Pedrito, que se vaya! ¡Pedrito, que se vaya! ¡Pedrito, que se vaya! Un técnico que tenga amor por la institución, unos jugadores que tengan amor por la institución, respeto por la hinchada, porque es que no le meten ganas a eso. O sea, podemos perder, podemos perder, pero con ganas, metiendo berraquera, corriendo, metiendo ganas, no caminando la cancha, no ganando la cancha, no son la camisa. O sea, está bien que nosotros no nos ponemos, nosotros no, si ellos corren, meten, se tiran, está bien. Pero no, jugadores parados, ese cuero, ese cuero qué, y se pone bravo con la hinchada, y un man que no mete ganas. No, muy triste, vengo desde la ciudad de Bogotá, vengo de la localidad de Ciudad Bolívar, apoyar mi equipo, mi equipo es la pasión, el América. Me voy dolido, le faltaron huevos, no se ve el equipo, vea, América es una pasión, y es América, tienen que hacer valerla. Vengo más, vengo descansado yo, que vengo a viajar a mirar mi equipo hoy, y veo un equipo que le faltan ganas, energía, yo creo que no entrenan, no entrenan. Esto necesitamos, es un equipo, un equipo bueno, porque lo que tenemos es mucha hinchada, hermano. ¿Cuál cree usted que es la solución que se le podría dar a este América? La solución, tener que tener una solución conjunta, lo primero es que yo siento que la hinchada no le cree al técnico, los jugadores no le creen al técnico, lo primero es dar un paso al costado, buscar, lo administrativo es muy importante, es decir, los directivos también, es decir, aquí hay una desconfianza en todo lo que está rodeando el América en estos momentos, desde lo administrativo, desde lo directivo. Está muy complicado porque los jugadores no se les ven, solamente le hemos ganado a Leones, que es el último, no le hemos ganado a nadie. Los dirigentes no pueden traer a cualquier técnico, no se pueden burlar de la hinchada, de la historia, de la América, eso es todo. Esto no es América, América es mucho más, mucho más que esta payasada. Esto es todo un sentimiento, esto es herencia, esto es herencia, esto es amor. Somos un equipo grande y nos están haciendo unas merreír de todos. ¡Gracias!